El politólogo Héctor Riveros asegura que la reforma que el Congreso discute para castigar a los parapolíticos está minada, porque en primer lugar, algunos posibles implicados van a terminar decidiendo por la situación de su propia cruel. Y en segundo lugar, la silla vacía se puede lograr hoy, con acciones ciudadanas que ya están contempladas en la ley. Jennifer Samudio. Néstor, la Corte hasta el momento ha puesto en duda la legitimidad de 27 congresistas que obtuvieron más de 1.200.000 votos. Es decir, hasta ahora el 11% de la votación para el Congreso de las pasadas elecciones no correspondería a una libre decisión de los electores. La discusión sobre la legitimidad del Congreso puso a correr a los parlamentarios que deben aprobar en nueve semanas la reforma política, una reforma que según el politólogo Héctor Riveros parece una amnistía, pues no tiene resultados concretos frente a la actual crisis. Es muy difícil que se apruebe para producir efectos ahora, porque es que afecta al 30% de los que tienen que votar por esa reforma. Según Riveros, sin la reforma es posible hacer que los vinculados a la parapolítica pierdan sus curules. Unos votos que se obtienen por medios fraudulentos o con el apoyo de organizaciones criminales no valen. Es así de sencillo y eso lo tiene que declarar un juez. La presidente del Congreso señaló que la reforma entra en vigencia en el segundo semestre de este año. Lo que busca es pasar a la responsabilidad colectiva de los partidos. Según el ponente del Polo Democrático en la Cámara, llegó la hora de que los partidos pongan la cara y reciban sanciones. Eso lo que va a hacer es que los partidos tengan más cuidado en las personas que van a ser parte de sus listas. El presidente de la Cámara de Representantes pide consensos para que sean los partidos los que resuelvan la difícil situación y tomen medidas ahora. Por ejemplo, el Partido Liberal considera que si no es el 5% se retiran y no participan en la reforma. Así no se puede hacer una reforma. Lo cierto es que hasta ahora la parapolítica tiene 27 congresistas capturados, 4 de ellos condenados, que juntos suman 1.240.046 votos cuestionados.